Hola amigos, soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como todas las mañanas, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas. Y sobre todo a las personalidades que le dan forma al mundo de los negocios en nuestro país. Hoy estará en entrevista conmigo Aldi Kent. Él es socio y CEO de Jaque, una casa dedicada al desarrollo de software y que está impulsando a las pymes en México. Y bueno, hoy es jueves 14 de abril de 2016. Jueves de Motor y estará conmigo Gabriel Cerros. Él es el fundador, director general, un apasionado de las motos y él hace personalizaciones corazón. Vamos a platicar con él acerca de las personalizaciones de las motocicletas. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y bueno amigos, arranquemos con nuestro recorrido por los mercados nacionales e internacionales. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles con números positivos, en donde el IPC ganó 0.71%. Las ganancias las encabezó la minera Fresnillo con el 11.01%, mientras que las pérdidas más pronunciadas fueron para la constructora de vivienda desarrolladora Homex con el 5.02%. En los mercados de Estados Unidos, Wall Street cerró el día de ayer de forma positiva, gracias a los resultados financieros de JP Morgan Chase, que dieron un fuerte impulso a las acciones de bancos. Por su parte, los mercados europeos cerraron ayer con números positivos impulsados por el repunte en las exportaciones de China, que crecieron 11.5% en febrero pasado respecto al mismo mes del 2015. Los mercados asiáticos cerraron este jueves con ganancias, alcanzando máximos en más de cuatro meses. Estos mercados subieron impulsados por las expectativas de los inversionistas sobre estímulos por parte de los bancos centrales asiáticos y una trayectoria más débil en los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en los próximos meses. La mezcla mexicana de petróleo retrocedió ligeramente este miércoles, 12 centavos, para ofertarse en 33.38 dólares por barril. En nuestro resumen empresarial, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, investiga los 33 expedientes de mexicanos relacionados con el caso Panama Papers. Detalló que cuatro son empresas y 29 son personas físicas, de las cuales algunas se han acercado a tratar de corregir su situación fiscal e incluso podrían regresar su capital a México. El gobierno de México anunció este miércoles una serie de medidas para apoyar a la petrolera estatal Pemex por un monto de 73.500 millones de pesos. De ese total, 26.500 son para aportación patrimonial y 47.000 millones para el pago de pensiones y jubilaciones en el 2016. El gobierno federal considera una inversión de alrededor de 500 millones de pesos para la construcción de vialidades que faciliten la operación de la planta automotriz Kia en Nuevo León, expresó Raúl Murrieta, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en el marco del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México. Fibra 1, fideicomiso especializado en el desarrollo, adquisición y administración de diversos tipos de bienes, recabó 4.500 millones de pesos con la reapertura de un bono a 10 años y la venta de dos nuevos bonos a 3 y 11 años. Corporación Lindley, la embotelladora peruana de Coca-Cola controlada por la mexicana Arca Continental, señaló que el día de ayer que inició una oferta para recomprar hasta 150 millones de dólares de sus bonos con vencimiento en el 2021 y 2023. La oferta estará vigente hasta el 10 de mayo. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo Aldi Kent, socio fundador y CEO de Jaque. Volvemos en dos minutos. Hola amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Objetivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Aldi Kent, el socio fundador y CEO de Jaque. Aldi, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Una empresa que tú fundaste justamente para fomentar lo que es la tecnología en México y sobre todo con desarrolladores mexicanos. Así es, nuestra idea, bueno, la fundé en 2013 con Jaime Reychak. Encontramos que había una carencia de desarrollo de software en este país y quisimos emprender este negocio con la visión de ofrecer soluciones a empresarios, ofrecer soluciones a agencias de publicidad, a cualquier empresa que pudiera tener una problemática de esta naturaleza. Al mismo tiempo, quisimos empezar una subdivisión que revende sistemas de puntos de venta para también ofrecer estas soluciones y poner a un nivel más competitivo a las pymes. Ok, que se venía haciendo como Enterprise Solutions, como puede ser un sistema para restaurantes, etc. Sí, así es, son sistemas de punto de venta para restaurantes y sistemas de punto de venta para tiendas, como retail, básicamente. Ok, ok, y que en este mundo digitalizado y donde los sistemas de información son la base, ustedes lo que están haciendo es trayendo esa oportunidad a los mexicanos y aparte de algo que me gusta mucho es que prácticamente todo su equipo son jóvenes reclutados de la UNAM, ¿no es así? Sí, es así, el 30% de nuestro equipo viene de la Facultad de Ciencias de la UNAM, somos un equipo joven, la edad promedio de la empresa es de 26 años, el más joven es de 17. Ah, caray. Sí, 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 hay gente brillante, realmente nos hemos enfocado por contratar a los que tienen las calificaciones más altas de sus generaciones, los que tienen una ambición por salir adelante y esto ha formado un equipo multidisciplinario que nos ha colocado en lo que somos hoy, ¿no? Una empresa que ofrece soluciones de alta gama. Ok, tan así que han ya ganado varios reconocimientos. Así es, sí, hemos ganado reconocimientos sobre todo a través de la parte de agencias de publicidad. Nosotros nos hemos mantenido un poco abajo del radar porque nunca hemos hecho publicidad, todo nuestro trabajo ha sido word of mouth y por la excelencia tal cual, ¿no? del nuestro. Puro negocio referenciado. Puro negocio referenciado. Qué mejor manera de crecer, pero oye, ese negocio referenciado los ha llevado a tal crecimiento que ya el año pasado abrieron una sede en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York. Sí, así es. O sea que pues ya inclusive expansión internacional a base de word of mouth. Efectivamente. Decidimos abrir esta sede en Nueva York porque tenemos ya varios clientes en Estados Unidos y nos lo piden. Nuestro software compite en Estados Unidos sin ningún problema. Nos hemos colocado en este nivel porque tenemos una gran ambición de llevar a otro nivel a la gente que está aquí en este país. Perfecto. Un negocio que necesita una solución tecnológica, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo se debe de acercar? ¿Qué es lo que debe buscar en ustedes o en cualquier otro proveedor? Básicamente es contactarnos a través de nuestro sitio web. Nosotros lo guiaremos durante todo el proceso. Más que vender un sistema, nosotros vendemos soluciones. Soluciones a través de software. Entendemos la problemática desde cero. Hacemos una investigación, un levantamiento. Después esto se lleva a un diseño de UX, experiencia de usuario. Se diseña la arquitectura de software. Y después ya se hace el desarrollo en sí, la implementación. Llevamos un soporte y mantenimiento para llevar ahora sí la solución de inicio hasta el final. Ok. Pero yo como compañía o cliente final, ¿en qué me debo de preocupar? ¿En qué tecnología estás usando? ¿En qué hardware estás usando? ¿En qué tipo de programación? ¿O eso son cosas que yo me debo de... Sí, tú te puedes despreocupar. Incluso si tienes un equipo de TI, nosotros podemos colaborar con el equipo de TI. No hay ningún problema. Trabajamos cualquier lenguaje. Nos hemos enfrentado con el idioma que quieras a nivel de computación. Y nunca hemos tenido un problema en ese sentido. Si tienes servidores o no tienes servidores, no pasa nada. Nosotros los contratamos en línea. No hay ningún problema. Eso nos dejas a nosotros, damos un servicio de consultoría y sin problema. ¿Y cómo se costa una solución tecnológica? Eso es un poco complicado. Depende de cada problema. Tenemos un cliente actualmente que estamos desarrollando un sistema comercial. Entonces, vamos, hacemos la investigación desde cero y tal cual son semanas y semanas de pura investigación. Y es un proyecto muy, muy específico donde es una solución solo para ellos. Entonces, no te puedo decir, se costea así, de esta forma, sino es a la medida. Hacemos trajes a la medida, básicamente. Ok. Pues básicamente tienes que contemplar las horas hombres dedicado, la tecnología utilizada, el licenciamiento de las diferentes herramientas que utilizas. Y también, no solo las horas hombres, sino estamos ayudando a ver qué problemas le estamos quitando y con base en eso también podemos llegar a cotizar. Si estamos ahorrándote X cantidad de dinero, bueno, pues cotizamos con base en eso. A todo dar. Perfecto, Ali. Tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que continuemos platicando un poco y que me des algunos highlights de algunas soluciones como Touch Bistro que ya tienen en el mercado. Muchas gracias. Amigos, estoy platicando con Andy Kent, socio y CEO de Hacke. Vamos a un corte y regresamos en dos minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con Andy Kent, socio fundador y CEO de Hacke. Entonces, cuéntanos un par de highlights acerca de Hacke, lo que ha logrado. Sí, hemos logrado crear una subdivisión que se llama CMRC, con la cual revendemos soluciones Enterprise para pymes, lo cual nos ha colocado en la mira de varios productos a nivel internacional. Actualmente revendemos Touch Bistro, que es este sistema de punto de venta para restaurantes, que es muy importante. Y son soluciones en movilidad. Se apalancan mucho de iPads, el iOS. Sí, justamente de iPads, sobre todo porque Apple ofrece mucha seguridad en sus dispositivos. Y nosotros, además de esto, nos hemos enfocado en desarrollar esas soluciones Enterprise dentro de estos dispositivos. Es uno de nuestros caminos que estamos siguiendo desde el año pasado. Nos ha ido bastante bien. Tenemos ya algunos clientes, como es el caso de Arena. Es una subcompañía de Cinemex. Arena abrió sus puertas al público en marzo. Y es un gaming center. Básicamente tienen consolas y tienen computadoras. Y nosotros diseñamos el sistema operativo para controlar las pantallas, el tiempo y conectarnos con su punto de venta. Perfecto. Se nos ha acabado el tiempo, pero dinos rapidísimo. También van a abrir una escuela. Sí, estamos con la idea de abrir una escuela. Hemos dado ya algunos cursos. Justamente hemos visto la parte teórica es muy buena en la escuela. Y nosotros generamos ese puente para invitarlos a nuestra empresa o para colaborar en otras empresas. Es un gran sueño que tenemos. Queremos que algunos inversionistas le pongan ahí un dinero para seguir adelante y ofreciendo esto. A todo dar rapidísimo. ¿Dónde te pueden contactar? En www.hacke.me Perfecto, perfecto, Aldi. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, fue Aldi Kent, el socio fundador y CEO de Hacke. Vamos a un corte, pero antes los dejo con algo de información por parte de nuestro colaborador Alejandro Méndez. ¡Como! Hola, soy Alejandro Méndez. Bienvenidos a Mundo Ejecutivo Express a nuestra sección de Empresas Familiares. Tomando en cuenta que el 90% de las empresas de nuestro país son familiares y que estas representan más del 50% del producto interno, por ende son el motor de la economía de México. Vale la pena que dediquemos un poco de nuestro tiempo a tratar de entender los retos que enfrentan estas empresas para sobrevivir en el tiempo. Tomemos en cuenta que todas las empresas enfrentan retos importantes en la operación misma del sector en el que se encuentran. Pero las empresas familiares también enfrentan el reto de alinear los objetivos y visión de la familia con la del negocio. Primero, existe una interpretación errónea de donde creemos que porque las empresas, cuando cotizan en la bolsa de valores de sus países, dejan de ser familiares. Y esto es un error. No sucede así porque las decisiones reales del negocio quedan en manos de la familia. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tienen estas empresas en relación con otras que no son familiares? Número uno, mentalidad de inversión a largo plazo. Segundo, relación de plazo con los colaboradores y también con los clientes y proveedores. Enfoque de calidad en su imagen, reputación, liderazgo de estabilidad y permanencia. Quinto, una mayor rapidez en la toma de decisiones. Sexto, lealtad de los colaboradores así como de la lealtad de los accionistas y un compromiso profundo en el tiempo. Estas son las ventajas que realmente las empresas familiares tienen versus las que no son familiares. Y en el tiempo nos hemos dado cuenta que la productividad de las mismas es más que las anteriores. En nuestra siguiente participación veremos algunos casos reales de empresas que han tenido mucho éxito en la transición y otras que no lo han sido tanto. Muchas gracias. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros y hoy es Jueves de Motor y está conmigo Gabriel Cerros. Él es fundador y director general de Corazón Motors. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, pero Corazón Motors no es algo que todo el mundo conozcamos porque es a puerta cerrada. A puerta cerrada totalmente. Bueno, básicamente surge de una idea de personalizar tu motocicleta. La motocicleta deja de ser un hobby para hacer hoy un transporte y al tener ese transporte buscamos que sea único. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, siendo un motociclista toda la vida, empezamos a customizarlas, así la llamamos, que es personalizar básicamente tu moto en donde la haces a tu gusto y la haces totalmente única con respecto a todos los demás. Claro, y que esto es muy particular porque una cosa es que hay marcas como Harley Davidson que te ven cantidad de equipo, etc. Exactamente. Esto no es equipo, esto es verdaderamente rehacer la motocicleta a tu gusto. Rehacerla tomando la mano de obra mexicana, que tenemos una espectacular mano de obra, que pueden ser peleteros, pueden ser talabarteros, para hacer asientos de piel, etc. Haciendo todo esto, pintores, toda la mano de obra es mexicana. Estamos a nivel internacional, de hecho, tenemos varios colegas o gente que tenemos en el medio. Ya empezamos a sacar motos fuera a eventos internacionales en donde ya nos están calificando, y estamos al mejor nivel del mundo y en donde, viendo esa necesidad de personalizar tu propia moto, hicimos este concepto, esa puerta cerrada, estamos en la calle de Colima, en la Roma, y buscamos clientes que realmente amen su moto, que no sea un fashion momentáneo, sino que sea alguien que realmente ame esta moto, que viva como motociclista y que tenga esto, ese amor. Por eso el tema del nombre, que es corazón, yo creo que el corazón de tu moto, o sea, se vuelve una parte integral en tu vida, y eso es lo que buscamos. Oye, Gabriel, ¿cuántas motos llegas a customizar al año? Me imagino que serán pocas piezas, ¿no? Sí, tenemos un margen muy corto por tiempo. Claro. Nos dedicamos absolutamente al proyecto, y hasta no tenerlo terminado, no lo entregamos. Hasta que no digo yo, ya está listo, no lo entrego. Entonces hay veces que se queda 15 días, un mes, y yo viéndolo, ¿no? Porque necesitamos que esté, como lo quiere la persona que la va a usar, que es la dueña, ¿ok? No es una visión mía, sino es plasmar un gusto, ¿no? De alguien más. Y sí, tenemos aproximadamente un promedio entre 15 y 20 motos al año. Ok. Sí. Ah, pues más de las que pensé que me ibas a decir, ¿eh? Porque si estás llegando a sacar 1.3 motocicletas al mes, que pues está bastante, bastante bien, ¿no? Hay distintos niveles de customización. Claro. Hay gente que solo los quiere hacer el tema garage, que es revivir su motocicleta, que ya la tenía guardada hace 20 años, o del papá, o del abuelo. Que en esas, bueno, se piden piezas y se dejan clásicas. O entraría un tema de customización, que es personalizar directamente con pintura, piezas, hacerlas totalmente diferentes a como salen de origen. Ok, perfecto. Ok, ¿qué digo? Para que sepan todos nuestros amigos, a final de cuentas, tú tienes un negocio aparte. Así es. Esto para ti es un hobby en el que verdaderamente, como tú dices, le estás metiendo el corazón. Así es. ¿No? Y por eso es hasta dedicación y demás. Totalmente. ¿Cuánto puede llegar a costar una motocicleta customizada, no? Una motocicleta puede ser tan cara como quieras, por el tipo de personalización, pero se vuelven unas joyas. O sea, se vuelven ya una pieza única. Yo le quiero llamar arte, porque tienes artesanos, tienes involucrados muchas cabezas y muchas manos en una motocicleta, muchas horas de trabajo. Sí. Y va a ser una motocicleta que durante el tiempo, tiempo pasa, va a estar ahí. O sea, no cambia, no es moda, no es... Son customizaciones especiales y es tu moto. Ok. Entonces, bueno, pues sí tardamos y sí son muy especiales. Una pregunta muy pragmática. ¿Pierden garantía las motocicletas cuando tienen todas estas modificaciones? Depende de la modificación, sí. Ajá. Sí, sí la pierden. Muchas veces pedimos autorización al dealer. En el caso de motocicletas clásicas, tenemos muy abiertas el tema, como lo puede ser directamente con Triunfo en Inglaterra. Nos han apoyado mucho para que no pierdan su garantía. Su garantía normal. Pero me imagino que lo que pierdes en garantía lo ganas en valor. Así es. Y valor tanto sentimental como valor aftermarket, porque me imagino que hay subastas y demás para estas piezas que son únicas. Totalmente. Sí, el precio de reventa sube aproximadamente desde un 50% hasta un 200%. Ok. Sí, porque es una pieza única, ¿no? Claro, claro, perfecto. Gabriel, sé que todo es por word of mouth, pero ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar vía mail a gcerros, cerros es con s, arroba gmail punto com. Y en ese momento nos juntamos en algún punto y vemos si podemos. Y entrevistas al cliente a ver si es verdaderamente un apasionado de la moto que vale la pena. Eso es lo que buscamos, que tengan ese corazón, que amen el motociclismo, que vivan. O sea, no es salir el fin de semana a dar una vuelta, sino que vivan y entiendan que un motociclista es muy compleja su vida y su forma de ser. Perfecto, Gabriel. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y ya veremos por ahí las obras de arte que están rodando en la calle. Bueno. Autoría tuya. Muchas gracias. A todo dar. Amigos, fue Gabriel Cerros, director general, fundador de Corazón Motors. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Los espero mañana, viernes casual, viernes de club. Hasta luego. Chau. Chau.